¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, amor! Miro tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ay, nos vemos, chiquitita Desde ese tiempo ya nada es igual Desde ese tiempo ya nada es igual Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuando te quise y te quiero Todavía Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Oro y que me fallaste 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 Oro y que me fallaste